Hola que es la gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al señor Neymar que hacer el día de hoy Obviamente en el cerro de sus stats está por demás, porque obviamente es un jugador brutal, 5-5 brutales stats, media 94 2.200.000 monedas cuesta esta carta, son 9 plantillas las que tenemos que hacer Si bien en la mayoría me parece, por decir en todas dan sobres transferibles, menos en las últimas 3 El jugador me parece que nos puede terminar saliendo por 2.000.000, contando en cuenta que su carta normal vale 700.000 monedas Es 1.300.000 más por este Neymar, yo no sé si por 2 puntos de media valga 1.700.000 más, yo no lo sé La ventaja es que en este pueden meter jugadores transferibles que tengan en el club que les pueda abaratar los equipos Para que no salga tan caro, pero vamos a comenzar porque este video va a estar un poco más largo de lo normal Son bastantes plantillas Empezamos en portería con Pau López en la primera plantilla 1.700 en Xbox, 1.400 en Play Luego vamos al lateral, Juan Guilherme Cuadrado Juan Guilherme Cuadrado, 2.600 en Xbox, 2.400 en Play Vamos a los centrales, donde tenemos a Acervi El primero, Acervi, 3.400 en Xbox, 3.000 en Play El siguiente central es Romagnoli Vamos a buscar Romagnoli Romagnoli, 3.300 en Xbox, 2.800 en Play Como extremo por izquierda y nos pide un jugador de la League One Vamos a utilizar a Cavani Cavani media 88, 25.000 en Xbox, 27.000 en Play Extremo por izquierda o medio por izquierda, Hugo Lloris Aquí pueden colocar cualquier media 88 que ustedes tengan en el club 24.000 monedas en Xbox, 26.500 en Play Medio centro defensivo, Aaron Ramsey Vamos a buscar a Ramsey Aaron Ramsey, media 83, 2.800 en Xbox, 2.100 en Play Medio centro defensivo por derecha, Sami Khedira Sami Khedira vale 2.200 en Xbox, 2.000 en Play Medio por derecha, otro de la Juventus De la misma media que Cuadrado, Bernardeschi Bernardeschi, 2.700 en Xbox, 2.500 en Play MCO, también de la Juventus Vamos a colocar a Paulito Dybala Paulo Dybala vale 26.000 monedas en Xbox, 29.500 en Play Delantero centro, Ilicic En esta ocasión va a ser su carta IF Porque nos pide una carta IF De 88, esta de aquí Vale 33.750 en Xbox y 33.500 en Play Y con esto completamos la primera plantilla De una vez les aclaro que en ninguna plantilla Vamos a ocupar cambio y disposición ni lealtad La primera plantilla costa en torno a las 125.000 monedas Aproximadamente Vamos a la segunda plantilla Y esta ya es un poco más cara Vale en torno a las 180.000 monedas El primer jugador es Courtois Courtois, 25.000 en Xbox 27.000 en Play Lateral derecho vamos a poner a Hearthstein Hearthstein Vale 1.400 en Xbox 1.100 en Play Centrales, vamos a poner a dos centrales belgas De media alta Ya podrían adivinar cuál es Es Jan Bertojen el primero Jan Bertojen 22.000 en Xbox 23.250 en Play Y el siguiente es Toby Alderweider Del mismo club también Alderweider 22.000 en Xbox 23.250 en Play Como extremo por izquierda Vamos a poner a Lloris 24.000 monedas en Xbox 26.500 en Play Lloris En la media cancha El primero va a ser Ndidi Pero Ndidi, ojito Tiene que colocar su carta de 84 No se vayan a confundir y ponerle a 81 Ndidi, 4.000 en Xbox 2.500 en Play Luego medio centro defensivo Axel Bitzel Bitzel 9.400 en Xbox 11.000 en Play El medio por derecha Es Julian Brand Julian Brand Medio 84 4.400 monedas en ambas consolas Extremo por derecha Vamos a colocar al Fideó Di María Ángel Di María 15.000 monedas en Xbox 16.000 en Play Delantero centro Edinson Cavani Edinson Cavani 25.000 en Xbox 27.000 en Play Y externo por izquierda Ederson El portero brasileño Medio 88 25.000 en Xbox 28.000 en Play De Ederson Aquí completamos Como vemos La segunda plantilla De eso nos restarían Otras 7 más Vamos a la de Brasil Que vale lo mismo que la pasada En torno a las 180.000 monedas Puede valorar un poco el precio Depende Si ustedes compran los jugadores Empuja o compra allá Y distintos factores También a la hora del mercado En la que se metan Jandanovic en portería Jandanovic 26.250 en Xbox Y 29.000 en Play Luego lateral por derecha Jan Oblak Jan Oblak 55.000 en Xbox 60.000 en Play Centrales El primero es Giorgio Cellini Giorgio Cellini Medio 89 39.500 en Xbox 42.000 en Play Siguiente central Koulibaly Koulibaly Vale 80 32 89 de media Perdón Y vale 32.500 en Xbox Y 38.000 en Play En el lateral por izquierda Pueden ustedes colocar Cualquier media 84 Que tengan Vamos a poner en este caso Sommer Que vale 3.200 en Xbox Y 2.800 en Play Medio por izquierda Vamos a colocar a Milich Pueden colocar A cualquier media 83 Que sea de la serie A Milich Vale 1.600 en Xbox Y 1.500 en Play Vamos a los mediocentros El primero sería Sammy Kedira Sammy Kedira 2.200 en Xbox 2.000 en Play Medio centro defensivo Lucas Leiva El brasileño Lucas Leiva Medio 84 3.600 en Xbox 3.700 en Play El otro Medio centro es Alberto Luis Alberto Medio 84 Luis Alberto 4.100 en ambas consolas Por la parte derecha Vamos a poner a José María Callejón José María Callejón 4.900 en Xbox 4.800 en Play Y delantero centro Vamos a colocar un upgrade Lautaro Martínez Importante que coloquen El de media 84 No se vayan a confundir Y comprar el de 81 Lautaro 3.000 monedas en Xbox 2.600 en Play Vamos a hablar Las de valoración Empezamos con la de 88 La de 88 Esta vale un poquito más de monedas Esta vale en torno a 240.000 monedas Vamos a empezar en portería con Jan Oblak Jan Oblak Vale 55.000 en Xbox 60.000 en Play Como lateral por derecho Vamos a colocar a Marc André Ter Stegen Marc André Ter Stegen 40.000 en Xbox 46.000 en Play Centrales El primero es un medio 82 Gabriel Paulista Paulista el de Valencia Vamos a ver Gabriel Paulista Paulista 2.000 en Xbox Y 1.800 en Play El otro es un medio 84 Del atlético de Madrid Felipe Brasileño también Felipe vale 6.400 en Xbox 5.500 en Play Y por Lateral por izquierda Vamos a colocar En delantero William José Medio 82 También igual que Gabriel Paulista 950 en Xbox Y 850 en Play Este jugador En la media cancha Empezamos con Charles Aranguis Charles Aranguis Medio 83 1700 en Xbox 1200 en Play En el medio centro Vamos a colocar un medio 88 Ericsson El del Tottenham 28.000 monedas En Xbox 31.750 en Play Importante que sea El Tottenham Para el tema de la química Como medio por izquierda Tenemos a Henderson Vamos a buscar a Henderson Jordan Henderson 2000 en Xbox 1700 en Play Lateral por izquierda Vamos a colocar Portero brasileño Allison 35.000 en Xbox 37.500 en Play Delantero Harry Kane Harry Kane Vale 35.000 en Xbox 39.000 en Play Medio 89 Y por el extremo Y por el extremo por derecha Lewandowski Que Lewandowski Vale 33.000 en Xbox Y 35.000 en Play Robert Lewandowski Con esto tendríamos una plantilla más Vamos a la siguiente plantilla Que es otra de media 88 Nos pide tres de media 88 Esta vale 10.000 monedas más Vale 241.000 En vez de lo que vale la pasada Quedan alrededor de 230.000 Empezamos en portería Tenemos al señor De Gea En portería David De Gea Medio 89 35.000 monedas en Xbox 40.000 en Play Vamos a lo que viene siendo Lateral por derecha O perdón Si lateral por derecha Ya no Black 55.000 en Xbox 60.000 en Play Luego primer central Aquí vamos a colocar Medio 88 Piqué Gerard Piqué 28.750 monedas en Xbox 29.700 en Play Vamos al otro central Vamos a colocar a Onana Onana Su upgrade Ojito importante Que es el de 85 No se vayan a confundir 6.200 en Xbox Y 5.000 en Play Este Onana Allison va a ser Lateral por izquierda Allison medio 89 35.000 en Xbox 37.500 en Play Medio centros El primero va a ser Alan Alan vale 9.300 monedas en Xbox Y 9.500 en Play Siguiente va a ser Marc-André Ter Stegen Ter Stegen 40.000 en Xbox Y 46.000 en Play Extremo por derecha Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Vale 4.700 en Xbox 4.500 en Play Medio centro ofensivo Vamos a colocar al Papu Gómez Vamos a buscar al Papu Este Papu de medio 85 Vale 8.600 monedas en Xbox 9.500 en Play Delantero centro Vamos a colocar al Pipita Gonzalo Higuaín Gonzalo 8.900 en Xbox 8.300 en Play Y de delantero De extremo por izquierda Felipe Anderson Vamos a buscar a Felipe Anderson Medio 84 4.500 monedas en ambas Consolas de Felipe Anderson Como vemos Aquí nos falta Un punto De química únicamente Que No es mucho la verdad Así que Aquí es cambiar a Este Felipe Anderson De medio izquierdo A extremo izquierdo Esta plantilla Si la traje Es la única que traigo Con un cambio de posición Porque si no El precio se disparaba Mucho más O sea Les conviene Comparar el cambio de posición A gastarse otras 10.000 monedas Que el cambio de posición Pues no es nada de lealtad O sea no es fácil No es difícil de conseguir ¿No? En portería Tenemos en esta plantilla Marc-André Ter Stegen Marc-André Ter Stegen En portería Vale Ter Stegen 40.000 en Xbox Y 45.000 en Play 46.000 en Play Perdón Luego por la lateral derecha David De Gea 35.000 en Xbox 40.000 en Play De defensas centrales El primero Jan Oblak Jan Oblak 55.000 en Xbox 60.000 en Play El siguiente Ndidi Ndidi Medio 84 3.900 en Xbox 2.700 en Play El lateral por izquierda Memphis Depay Memphis Depay 3.200 en Xbox 3.300 en Play Medios centros Ahora sí Wijnaldum El primero Wijnaldum 4.500 en Xbox 3.900 en Play El otro sería Parejo Dani Parejo Que vale 15.000 monedas En ambas consolas El medio centro Por derecha Isco Alarcón Isco 15.000 monedas En Xbox 15.750 en Play El medio centro central Por decirlo de alguna forma Dele Alli 5.100 en Xbox 4.100 en Play El otro es El señor Ericsson Ericsson 28.000 monedas En Xbox 31.750 en Play Delantero centro Harry Kane En gol o canteno Harry Kane Perdón Harry Kane Medio 89 35.000 en Xbox 39.000 en Play Y con esto Completamos Las de media 88 Ya solo nos faltarían Las De media 89 Que también pide 3 plantillas Estas valen Alrededor de 330.000 monedas Cada una De las plantillas Son Bestialmente caras La verdad En portería Vamos a poner A Ter Stegen Ter Stegen 40.000 monedas En Xbox 46.000 en Play Repetimos A otro jugador Que se van a repetir Prácticamente Todos los de media alta Ya no Black Super si ya lo mencioné Bastantes veces Así que Si repito Tanto los precios El jugador Lo voy a dejar de mencionar Para hacer esto Un poquito más rápido Luego Busquets En la central A este no lo había mencionado Busquets 35.750 en Xbox 39.500 en Play Allison Como central Allison Ya había mencionado Varias veces Un precio Lateral por izquierda Pueden colocar aquí Cualquier media 89 que ustedes tengan En el club Pero el más barato Es Lewandowski Que vale 33.000 en Xbox Y 35.000 en Play Luego como medio Por izquierda Vamos a colocar A Felipe Anderson Que vale 4.500 monedas En ambas consolas Este Felipe Anderson Porque de 1.200 defensiva Vamos a colocar A un brasileño Fabinho Media 85 Este Fabinho 8.900 monedas En Xbox 9.000 en Play Fabinho de media 85 El siguiente jugador Es Laporte Ayemarick Laporte 22.000 en ambas consolas Medio por derecha Sterling Media 88 Este Sterling 25.000 25.500 en Xbox 29.000 en Play Vamos a los Delanteros Donde tenemos A De Gea David De Gea 35.000 monedas En Xbox 40.000 en Play Y vamos a repetir Y vamos a repetir al delantero Que hemos utilizado En las últimas plantillas Harry Kane Ya había mencionado Supercell bastantes veces Así que Ya se lo deberían de saber Harry Kane Y con esto Completamos La primera plantilla De las valoraciones 89 Nos faltarían Únicamente Ya dos Para completar Este CBC Y empezaremos Con Bueno Continuaremos Con esta En portería Shesnik El portero De la Juve Shesnik Vale 15.750 en Xbox 16.000 en Play Lateral por derecha Pueden colocar A ustedes A cualquier Media 84 Que tengan En esta Colación Vamos a poner A Marek Hamsik 3.000 monedas En Xbox 3.300 en Play Hamsik Centrales Vamos a colocar A Matuidi Matuidi Vale 10.000 monedas En Xbox 9.700 en Play Y el otro central También es un medio 85 Delight Delight También de la Juve Matias Delight Que vale 12.500 en Xbox Y 12.500 También en Play Mismo precio El lateral por izquierda Este jugador También ya lo mencionó Muchos veces Su precio Margander Ter Stegen Vamos al Extremo por izquierda Otro jugador Que hemos utilizado En las últimas plantillas En todas Ya no Black Pasamos a los Mediocentros Donde vamos a colocar Al señor Modric Modric Vale 51.000 monedas En Xbox Y 60.000 en Play Vamos al otro Mediocentro Vamos a colocar A Sergio Busquets Sergio Busquets Vale 35.750 En Xbox Y 39.500 En Play Extremo Por derecha Repetimos A otro jugador Más Alisson Que aquí pueden colocar Cualquier media 89 que tengan En el club No necesariamente Que sea Alisson De delantero Vamos a poner A Gris Antoine Griezmann Antoine 35.000 en Xbox Y 40.000 en Play Y el otro delantero Es uno que creo Que no hemos utilizado Hoy O ya no me acuerdo Porque hemos utilizado Tantos jugadores Que muchos ya no recuerdo Luis Suárez 37.000 en Xbox Y 41.000 en Play Ya casi terminamos Gente Ya solo nos faltaría Una sola plantilla Gente La de media 89 Para completar Este CBC Es una 442 Fija Empezamos En portería Marc-André Ter Stegen Repetimos Este jugador Prácticamente aquí Se repiten Muchos jugadores Lateral por derecha Higuaín El Pipa Que vale 8.900 en Xbox 8.300 en Play Pasamos a los centrales Donde tendríamos A Giorgio Cellini Giorgio Cellini Vale 39.500 en Xbox 42.000 en Play El otro medio centro Perdón El otro defensa central Es Busquets Vamos a colocarlo Como defensa central A Busquets Busquets Aquí lo tenemos Ya había mencionado Su precio también Luego Lateral por izquierda James Rodríguez James Rodríguez Vale 8.600 en Xbox Y 8.300 en Play Medio por izquierda Que jugador falta Que nos puestan Todas las plantillas Ya no Black Ya no Black Vale Ya lo había mencionado Varias veces Su precio Así que vamos a saltarlo Y vamos a pasar A Rakitic Que este si Su precio es de 14.500 monedas En ambas consolas Luego tendríamos A su compatriota Modric Que este vale 51.000 en Xbox Y 60.000 en Play Vamos al medio Por derecha Donde tenemos A Joao Mutiño Joao Mutiño Joao Mutiño 4.400 en Xbox 3.900 en Play Delantero centro Alisson una vez más Lo colocamos aquí Alisson Ya lo había mencionado Lo repito 35.000 en Xbox 38.500 en Play Y el último jugador De la plantilla Y del equipo Es Luis Suárez Gente 37.000 en Xbox 41.000 en Play Y con esto Completamos Este CBC Gente gigantesco Así que déjenme Su like Comenten Y suscríbanse Para estar trayendo Más videos Gente No olviden Dejenme en Twitter Que está en la descripción Y vayan a buscarme A Twitch como BizGuard Y hasta el próximo video